bueno bueno la gestión se trabajó mucho a veces los avatares económicos no te permiten y el día a día pero es un proyecto que está en carpeta que siempre lo tenemos en carpeta me parece que puede ser algo muy importante para banfield y que además un grupo de socios y agrupaciones que avancen en el proyecto muy importante muy importante sobre todo que todos nos encontremos a un proyecto que el único objetivo que van a seguir creciendo si no hablábamos con compañero en jersac hablábamos un poco del tema de los dirigentes de dejar de lado las diferencias de distintas agrupaciones y incolumnarse detrás de este proyecto que es el predio de ternera para que banfield crezca digo dejar de lado lo personal para que no pueda pueda tener su crecimiento me parece que no hay un tema de diferencias personales ni mucho menos lo que si nosotros hoy tenemos la responsabilidad de manejar los destinos del turismo y nosotros tenemos que tener mucha responsabilidad y cada paso que damos a analizarlo profundamente lo que no quiere decir que nosotros no estamos interesados en el proyecto ni mucho menos pero si nosotros tenemos otra responsabilidad no donde hay que medir mucho lo económico para que esto siga funcionando hacer todos los números lo mejor posible porque después de la compra también hay que desarrollarlo para que para que esto sea funcional y que le siga avance porque si lo compramos y después no funciona no tiene mucho sentido entonces la verdad que está en carpeta siempre lo tuvimos en carpeta no es un proyecto que nosotros lo dejamos de tener pero bueno hay veces el día a día la situación económica los números hay que analizarlo todo muy bien estamos en un contexto de país difícil difícil y bueno y como ayer lo explicamos nosotros el ataque continuo que hubo hacia los clubes se intentó que los clubes terminen siendo sociedades anónimas donde perdimos muchos muchos ingresos muchos ingresos como el ingreso de los bingos hay un montón de cuestiones ahora en la hora en el 12-12 que implica un 7% más en la carga patronal o sea todos los días tenemos aumento de los costos operativos entonces nosotros desde el lugar que nos toca a nosotros tenemos que analizar profundamente cada uno de los de los pasos que tenemos que dar porque esto también implica erogaciones económicas y que nosotros la tenemos que analizar profundamente crees que si esto si esto se da de la adquisición del predio aunque puede tener más socios o mucho más más allá de tener o no más socios me parece que es importante que los clubes sigan creciendo y si hay más socios o más socios es circunstancial pero si seguramente cuando uno tiene tiene mayor infraestructura quizás la gente del barrio otro para disfrutar de un espacio lindo pueden lograr que haga más socios ahora lo que digo lo importante es que avanzar profundamente los pasos a seguir y que la verdad si se da la posibilidad de seguramente que es importante que el club siga creciendo y lo que yo destaco es esto que todos nos encabernemos para un proyecto común donde todos estamos conocidos de que puede ser una gran oportunidad para el desarrollo de golf y eso es lo que yo destaco de este año es más difícil incoluminarse detrás de un proyecto que no tiene que ver con el fútbol porque daría la sensación que en el tiempo que se corre no solamente en el fútbol argentino en el fútbol mundial parece que que pegan el palo y se va y no sirve nada pegan el palo y entra y sirve todo digo es más difícil cuando se trata de lo social que cuando se trata de lo estrictamente futbolístico no 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 yo creo que los futbolísticos dentro de los futbolísticos hay mucho de euforia el hincha el hincha quiere ganar entonces es lógico que hay veces cuando la pelota no entra parece que nada sirvió lo que se hizo y cada uno tiene su gusto futbolístico y eso es lógico no me parece que no no es difícil ni las diferencias siempre que tengan que ver con lo mejor con avance siempre hay que llegar a un acuerdo el día de mañana dios quiera que sigamos trabajando para que no haya más elecciones y formemos todos juntos formar una comisión directiva todos con sus ideas con su diferencia porque yo creo que la diferencia uno aprende y creo que lo a ver si todos pensamos lo mismo seguramente vamos a en algún momento no vamos a poder tener la posibilidad de analizar los errores entonces me parece que la diferencia es muy importante también que hay diferencias y que las analicemos entre todos y que por eso digo para mí no es muy difícil la unidad o incolomnados todos dentro de un proyecto siempre que el proyecto tenga la intencionalidad de que antes siga creciendo bienvenido ahí no puede existir diferencias vamos a ser esta noche donde se presenta el proyecto como sigue Pedernera en cuanto a la voz oficial en cuanto a la dirigencia de abajo yo vine hablando con Silvio seguramente después de la presentación nos van a entregar la carpeta a mí me han presenta, a mí me han designado de comisión directiva para que me haga cargo del equipo que va a trabajar en el desarrollo y la posible adquisición del predio de Panamera y seguramente después de la presentación y de llevarlo a comisión directiva seguramente estaremos convocando a los presidentes de las agrupaciones que trabajaron en este proyecto para bueno empezar a encaminar y empezar a trabajar en las distintas alternativas Oscar a disfrutar de la noche y muchísimas gracias no, gracias a usted Oscar Tucher, vicepresidente de Banfield en todo momento, carcito no, gracias